Estábamos grabando un sketch para solo comedia, estábamos como en mi terraza tomando algo y de repente yo me asomaba y veía que uno de la hora me iba a multar y entonces bajaba corriendo. Desde arriba veíamos como discutía con el de la hora. Esa discusión pues acababa en que iba más y yo mataba al de la hora. Le metía una puñalada. Claro, era un rodaje sin presupuesto. Sin medios ninguno. Había una chica que nos estaba echando la mano con la producción y estaba ahí como en la esquina de la calle como avisando, pasaba poca gente, pero si alguien pasaba, oye que vas a ver ahí como una pelea, pero que es un rodaje, no te asustes. Y justo se piró un momento y era cuando yo estaba agarrando al tío o a la tía. Era la chica que gritaba al ver un poco y salía corriendo detrás de ella en plan ¿Dónde vas? Y como que la enganchaba para llevarla al maletero y todo esto la cámara estaba en un séptimo y era en una calle random de Madrid. Y una señora, pues que no fue avisada, lo vio y empezó a gritar, socorro, un asesino, no sé qué. Y da la casualidad de que pasa la policía. En la otra esquina justo había unos polis y ya se viene uno corriendo hacia mí, pero con Jacob, claro, porque… Pero la policía, dos policías corriendo, pero hacia este señor, que yo me acuerdo, estaba viendo desde arriba y digo la que es este. Y estaba en shock. Y yo así, y yo así, es un rodaje, es un rodaje, es un rodaje, es un rodaje. Y ya el poli como que se calma, pero como un rodaje, ¿esto qué es? Y yo, sí, es que estamos grabando una cosa para internet, me están grabando desde allí. Y señalo mi terraza y el realizador había visto el panorama y se había pirado. Claro, tú estabas arriba. Y ya, claro, el policía miró y ni siquiera había cámara, o sea, era como de… Y ya, bueno, el poli me dijo, esto no podéis hacerlo así, tenéis que avisar… Con razón. Con toda la razón.